hoy estoy en una escuela viene a una entrevista de trabajo si aplique a otro tipo de trabajo vamos a ver qué tal y no recuerdo si en el otro vídeo yo dejé de saber que estaba aplicando en otro trabajo no sé no no recuerdo pero viene a una entrevista de trabajo la cual no me acuerdo ni por quién voy a preguntar pero yo pregunto ahí y ya espero qué sin cambio de trabajo sea porque es mejor la paga y es un poquito más retirado pero voy a estar trabajando si lo de cogerlo estaría trabajando corrido no estaría en cómo se llama esto trabajando cuatro horas y después cinco horas casi estando dentro de un carro y después volver a trabajar tres horas no en este en este trabajo que vengo para estar en la entrevista pues estaría trabajando corrido cogería me imagino media hora de lunch o una hora no sé bien bien es cómo sería el trabajo por eso es que vine para para saber si me conviene o no estoy estoy rezando de que sea un poco más la paga un poco no bastante porque de verdad que es bastante es bastante retirado viene siendo en el pueblo donde mi mamá vive son tendría que ser bastante la paga si me conviene y por eso estoy aquí viene temprano son las 10 y 20 creo que 10 y 23 entonces la entrevista es a las 11 yo dije bueno pues me voy llego allí almuerzo pero tengo los nervios en el estómago que no puedo desayunar ni almorzar desayunar si fuera desayunar y almorzar si fuera muestra no puedo echarme nada en el estómago hoy es miércoles no sé si lo dije desde el principio hoy es miércoles miércoles ombliguito de semana y nada este vamos a ver qué pasa tuve un problema en el trabajo donde yo estoy ahora no es una cosa grande pero para mí lo es porque o sea si van a hablar conmigo me gusta que me llamen aparte no en el medio de todo el mundo y el día que pasó ese problema yo apliqué en la noche para este trabajo y ayer me llamaron para entrevista eso son cosas que a veces pasan vamos a ver si me conviene ojalá que si todo va bien y todo es como está pasando es porque dios es así lo está queriendo ver y que pase yo lo dejo todo en las manos de dios y que pase lo que tenga que pasar si me tengo que salir de del otro trabajo para otro trabajo que sea mejor seguiré trabajando con él con el tema de seguiré trabajando para el gobierno de coger este trabajo no cambiaría no cambiaría de compañía seguiría trabajando para el gobierno entonces que eso es lo mejor y vamos a ver qué pasa espero que la persona que me llamó yo tengo el nombre en el voicemail que sea la persona que yo vaya a ver porque él me dijo un nombre de otra persona y yo como estaba este manejando no lo repetí pero no se me grabó yo soy mala con los nombres anyways y más cuando no son nombres que son comunes nada mis chicas espero que la estén pasando bien este día miércoles que estén comiéndose un buen desayuno si están desayunando a esta hora o una comida una cena y se la disfruden al nombre mío hablamos ahorita y les cuento qué pasó si cogí el trabajo o no cogí el trabajo y de cogerlo cuando empezaría a trabajar etcétera 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 así que vamos ahorita bueno ya salí de la entrevista voy a sentarme a pensar si me conviene no me conviene en el sentido que o sea voy a ganar lo mismo que estoy ganando a mí mismo ahora mismo cuando yo hablé con la persona ayer me lo vendió como que iba a ganar 15 pesos la hora a la cual yo busqué el tipo de trabajo que haría aquí y supuestamente en esa en el de esto dice que pagan 15 pesos y pico la hora pero la realidad es diferente porque no sé por qué pero anyway voy a ganar lo mismo que acá seis horas entraría de seis a una con los beneficios y todo se quedaría todo igual lo único que a mí no me conviene es hay que estar haciendo fuerza de 40 a 50 libras yo tengo el brazo izquierdo que no puedo alzar fuerza o sea no sé por qué no mi brazo se quedó que no tiene fuerza que por eso es el problema que yo estaba viendo un de esto de para de terapia y ahora voy a ver un un quiero práctico para que para ver qué es lo que está pasando con mi cuerpo y para que me lo endereza porque verdaderamente este no estoy caminando bien estoy adolorida por todos lados más yo tengo artritis en el cuello anyway pasando el tema de eso yo de donde yo vivo hasta acá yo me echaría media hora en la mañana cuida 45 minutos la gasolina está aquí ahora mismo casi cinco dólares en una parte está bien porque me iría a la una de la tarde para mi casa etcétera etcétera si fuera en el mismo área donde yo estoy trabajando ahora mismito a mí no me importaba porque vendría haciendo lo mismo gastaría lo mismo o sea no añadir 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 perdón más porque viene siendo lo mismo pero al yo venir hasta acá hasta el pueblo donde yo vivía hasta donde vive mi mamá y mi hijo mayor pues le añadiría le añadiría más a la gasolina entonces cobramos cada dos semanas prácticamente yo estaría dejando ese dinero en la gasolina y este tendría que yo traer el almuerzo todos los días la cual no hay problema con eso de yo traer el almuerzo todos los días lo único que tendría aquí es media hora de lunch que eso es a lo rápido coge tu media hora de lunch no hay problema con eso porque a mí no me gusta tener una hora yo antes tenía una hora de lunch y me quería volver loca porque no sabía qué hacer después que terminaba de almorzar entonces no sé tengo que pensar no me conviene yo dejar todo lo que yo estoy haciendo ahora porque en donde yo estoy ahora sí estar sentada casi cinco horas sin hacer nada gastando dinero yo entiendo esa parte pero también yo hago overtime aquí no haría overtime o sea serían las seis horas las seis horas y ya no haría ningún overtime entonces moverme de un lugar para ganar lo mismo o sea no me estoy beneficiando en nada traté de buscar lo mismo en donde yo vivo para la cocina pero no hay nada o sea hay pero en otro pueblo más lejos no sé vamos a ver qué pasa mi hijo ayer me lo dijo mi mamá pero si son seis horas nada más a menos que tú estés cobrando 15 pesos la hora 16 pesos la hora pues ok vale la pena porque no lo vas a ver mucho el cambio de de la gasolina pero si vas a ganar lo mismo no vale la pena yo le dije que lo iba a llamar mañana yo me voy a ponerme a pensar hacer las matemáticas y a ver qué sucede porque verdaderamente voy de regreso para el trabajo son las 11 y 35 es temprano todavía a terminar mi almuerzo que no me lo he comido todavía y este no tengo ni nada si yo viviera yo te digo que las cosas aparecen cuando tú no estás viviendo en el sitio en el sitio donde están los trabajos porque si yo llego a estar viviendo en el pueblo donde vivió mi mamá esta oferta no se hubiera no se hubiera presentado ay anyway vamos a ver que sea lo que Dios quiera bye cuídense no se olviden suscribirse no se olviden comentar no se olviden compartir y nos vemos hasta la próxima bye 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 ¡Gracias!